Cerca de sus nominaciones a los premios de la radio 2015 Y escuche como fue que se enteró que tiene dos nominaciones en los premios más importantes de la música regional mexicana Mi primera nominación, de hecho, mis dos primeras nominaciones de mi carrera Y me enteré, yo estaba dormido Mucha gente antes se levantaba y agarraba para el baño Pero ahora lo primero que hacen es agarrar el teléfono Miro que tengo, que me etiquetaron unas cosas en las redes sociales Checo y esa es la sorpresa esa que me llevo que estoy nominado a Regulación del Año Y Corrido del Año en Premios de la Radio Fue una sorpresa así que me quitó el sueño así de volar Además de sus nominaciones a Premios de la Radio Meño Lugo anda promocionando su más reciente material llamado Abriendo Caminos Y nos dice cuáles son sus temas favoritos en esta producción Lo más me gusta, que fue el de Zapatillas de Regamo Que me encantó el tema, me encantó el éxito que tuvo Me encantó la mezcla que tuvo y todo, bien machín Tú estás en el vivo o no?